Hola, te habla Rubén Sedeño en la oportunidad de conversarte sobre la energía de los libros. Hay personas que asisten a las actividades de metafísica, por ejemplo, escuchar un tema determinado, sea el Cristo, el positivismo, las siete leyes, la magna y divina presencia de Dios yo soy y se van a su casa después que se termina la actividad y creen que se sabe en todo. Pues les quiero decir que cuando se va a una actividad de una hora es imposible que ese facilitador en tan corto tiempo pueda abarcar todo el tema. Generalmente lo que está haciendo es abordando un 10% de la información porque el resto está en el texto. Por lo tanto, esa persona tiene una información a medias. ¿Qué les quiero decir? Que es necesario tener el texto. Además, esta enseñanza, la enseñanza interna, no se aprende porque un día se recibió una actividad sobre eso, sino por repetir y repetir la información, repasarla y volverla a repasar. Esto no es nuevo, ni lo está inventando mi persona. Esto se sabe desde tiempos antiquísimos que hay que leer y releer. Pues las grandes religiones nos lo han enseñado. Los cristianos leen y releen la Biblia. Los judíos leen y releen su Pentateuco. Los árabes leen y releen sus libros sagrados siempre. ¿Y qué pasa? De tanto leerlo se les va grabando en la mente. Hay algo que se ha puesto en práctica también durante todo el tiempo, durante todas las edades, que es que cuando se tiene una situación, un interrogante, se requiere una respuesta, es agarrar el libro y abrirlo. Y generalmente los protectores invisibles, el ángel de la guarda, Dios, tu maestro tutelar, hace que se abra en la página donde está el texto que te va a dar a ti una respuesta. Le estoy diciendo todo lo que hace un libro. Además, las páginas de los libros impresos se van impregnando de la energía de uno y a medida que uno lo lee y lo lee, esa energía queda ya impregnada que te hace comprender lo que comprendiste ayer, antes de ayer, el mes pasado, el año pasado, más lo que estás comprendiendo ahora. Es acumulativo porque esto se impregna de la radiación etérica. Imagínense la radiación etérica que tiene un libro que leyó tu maestro y que te lo donó. Que cuando lo abres, además de tener tu propia comprensión, puedes absorber la energía de todos los maestros que lo han leído. Y esto sucede mucho en los lamasterios, en el Tíbet, donde maestros como Yual Kul, el maestro Kut Humi, el maestro El Moria, han leído sobre determinados textos y si tú lo agarras, vas a capturar en el plano etérico, en el plano emocional y en el plano mental, la radiación de la comprensión de ese maestro con ese texto. ¿Qué les quiero decir? Eso en una clase hablada no se consigue. Se consiguen en otras cosas si la actividad se recibe vis a vis, de persona a persona, no por el internet, sino de cuerpo presente. Pero aún así, lo que tiene el libro es demasiado grande. Así tenemos libros cargados con energías poderosísimas. Los Pentateuco, los libros sagrados de los judíos que tienen años, están cargados con toda esa sabiduría de todos esos rabinos muy sabios, muy maestros, que lo han cargado mientras lo han leído. Las Biblias que han leído los grandes pastores, los grandes santos, están cargadas de esa energía. Y así todos los libros sagrados. Por eso es tan importante tener un libro de metafísica. ¿Por qué? Porque la metafísica no se aprende, porque oíste dos clasecitas por el internet. Tienes que darle y darle, como dicen los españoles, dale que te pego, dale que te pego, para que eso pueda irse impregnando. El cuerpo etérico, que es el cuerpo que va un poco más allá del cuerpo físico nuestro, evoluciona es con la repetición de leer, volver a leer y releer, y en el mismo libro. Por eso generalmente uno, el libro de uno, uno no lo regala, porque eso está impregnado de tu vibración, de tu energía. Me recuerdo, tengo la misma doctrina secreta que tuve desde un principio, hace 50 años, eso está rayado, subrayado, con notas, y eso está impregnado con esa energía que cada vez que lo agarro, siento esa energía de 50 años de estudio. Igual me pasa con mi Biblia y así con casi todos los libros sagrados que uno tiene. Por eso quería hacerles esta acotación para que estén pendientes siempre de acariciar, tener cerca de ustedes sus libros de metafísica y respetarlos. Me recuerdo siempre como los judíos en su altar mayor, por decirles de alguna manera, ya para que ustedes me puedan entender, lo que adoran es el libro. Igual hay organizaciones religiosas en la India, como los Sikhs, que en su altar mayor también lo que tienen son los libros. ¿Por qué los libros son sagrados? Bueno, espero que esto les sirva para algo y que les ayude en su evolución. Un beso para todos. Gracias. 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 Gracias.